Buscando a Neskem, el astronauta de piedra. 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 500 años después, de las historias que se contaban antes de la conquista, quedan vagos recuerdos. Algunas leyendas mencionan que el diluvio comenzó un poco después del aterrador fenómeno celeste que oscureció la tierra. Y en algunos mitos, se habla de las grandes canoas o tortugas celestes, que antes del desastre, bajaron a la tierra, recogieron y se llevaron mucha gente. Narran como después del cataclismo, los eternos del cosmos bajaron a la tierra para enseñar a los sobrevivientes. Y cuentan que cuando se fueron, dejaron la promesa de un regreso. Algo que ocurrirá cuando se oscurezca el cielo. En la mitología precolombina, el regreso de los dioses se une a la llegada de un demonio negro, que durante tres días, atormentará al mundo con su sombra. Un astro al que los antiguos llamaron Cacá, y que en el mito moderno se conoce con los nombres de Ercóbulus, o Planeta X. Hacha de piedra encontrada en la quebrada. Un rostro inexistente se sumerge en algo parecido a un casco. Sin duda, es una figura humana con un vestido extraño. En ella, hay un adorno que desciende y que tiene siete puntos. Imagen de los astronautas en la fotografía de 1978. En el pecho hay un adorno que curiosamente, en todas, tiene siete puntos.